México, Notimex. La tercera edición del Festival de Música Electrónica Dramstad en México inició la tarde de este sábado en el Palacio de los Deportes, en donde miles de melómanos disfrutarán de una fiesta que tendrá una duración de 10 horas. El cartel del espectáculo, organizado por Insomniac y Ocesa, está encabezado por las estrellas internacionales Paul Van Dijk y Paul Oukenfond, quienes le pondrán ritmo a este encuentro entrada a la noche. Almohadilla Dreamers Preparense para llegar a su destino favorito Almohadilla Dramstad en X últimos boletes de fase 3 aún disponibles. El público amante de la música trans ingresa poco a poco a este punto de encuentro, que tendrá dos escenarios simultáneos, uno en el llamado Tomo de Cobre y otro al lado, en el pabellón Cuervo. En la plataforma principal llamado de Dream inició el DJ SAA, para pasar de la estafeta a los tornamesistas César Lugo, Sobular Stone, Nico Sografos, Estiva, Roger SAA, Paul Oukenfond, Paul Van Dijk, Vinnie Bisse y Gary Semmery. Mientras que en el entarimado de Seken se harán sonar su música, en Teichigen se ve 28 Atik, Audiophonic, Satori, Home Bobby, Cromata, Cominsun, Captain Hook, Liquid Soul, Freedom Fighters y Mandragora. K1 tendrá una hora para cautivar a los asistentes con sus remixes, se tiene previsto que el show concluya a las 2 de la mañana en ambos escenarios. Vale la pena mencionar que Dramstadt México 2018 es el octavo encuentro en solitario de la marca a nivel mundial, que además ha agotado las entradas para sus ediciones pasadas y ha curado escenarios como el Circuit Thrones del Festival ETH México y su propio escenario dedicado en ETH Las Vegas 2017. Desde el debut de Dramstadt, la marca ha estado presente en diversos escenarios en festivales como Beyond the Wonderland SoCal y El ETH Nueva York.